¡Gracias! 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 Sigues con tu deseo de oscurecer tu andar Dibujando las sombras donde hay felicidad Con todo tu esfuerzo quieres continuar Inventando retróes contra la sociedad Si es que no te comprendes, si es que no eres normal Pero es en ti mismo darte a respetar No te comprendes, si es que no eres normal No te comprendes, si es que no eres normal Si es que la soledad te ven tus cruzas Y no crees que vaya a terminar Si es que la soledad te ven tus cruzas Y no vas a cambiar Solo debes pensar lo que sientes Sentir lo que sueñas Y no vas a alcanzar, no te anhelas Olvida el pasado Solo debes amar lo que piensas Y no vas a alcanzar, no te anhelas Y no vas a alcanzar, no te anhelas Y no vas a alcanzar, no te anhelas